Fonzi, G-Wa Oh, oh no, oh no, oh Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Wa Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga entonces al oído Para que te fuertes y no seas conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Tomar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube No quiero hacer tu ritmo Es que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby No dejo de pasar solo este peligro Hasta provocar tu asiento No te olvides de pedir Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la fiesta Despacito Tengo respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga entonces al oído Para que te fuertes y no seas conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero desvanear tu fe No quiero hacer tu ritmo Es que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby No dejo de pasar solo este peligro Hasta provocar tu asiento Si no te olvides de pedir Tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo